El pueblo de Macuspana, de la región de Los Ríos y de todo Tabasco cada vez se están sumando más al proyecto, al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador porque es el proyecto nacional que va a triunfar en las próximas elecciones del 2018, así lo manifestó el exalcalde de Jonuta, Rafael Elías Sánchez Cabrales, al finalizar la asamblea informativa que Andrés Manuel López Obrador protagonizó en San Carlos, en el municipio de Macuspana. Bueno, estamos no solo contentos, estamos emocionados y estamos mirando ya como el pueblo de Macuspana, el pueblo de San Carlos, los municipios de la región de Los Ríos se sumaron fraternamente con mucha alegría, convencidos de que el proyecto que encabeza el licenciado López Obrador va a ser el proyecto que va a triunfar en las próximas elecciones, creo que quedó de manifiesto, hubo una gran asistencia y la verdad que nos vamos retirando emocionados de lo que aquí se vivió, sobre todo yo creo también el mensaje que transmitió el licenciado López Obrador, muy importante para la vida nacional. No conozco yo a fondo lo que está pasando en ese partido, pero definitivamente veo un deterioro, veo una guerra de lucha de poder encarnizada que desde luego, digo, no abona la vida de los partidos, pero bueno, pues eso ya está peor que el PRI. Creo yo que muchos actores deberían de voltear a ver a este proyecto, a este movimiento, las puertas están abiertas, hay mucha gente de buena voluntad, que además son amigos, son compañeros, y que pues ojalá y tomen la decisión muy pronto de estar aquí en estas filas y de que luchos, de que juntos hagamos la lucha por la transformación nacional. Gracias.